Hola a todos mis amigos de Terra, hoy en Movies with Maria les presentamos un intenso drama sobre el cartel de drogas de Baja California. Del aclamado realizador de Wall Street, Platoon y Natural Born Killers, el siempre polémico Oliver Stone, llega esta película protagonizada por Jun Travolta, Sanma Hayek, Benicio del Toro y Demian Bichir. ¡Savages, salvajes! Demian, desde que te postularon al premio Oscar por esa película, ¿cómo ha cambiado la forma en que te miran los directores y los libretos que recibes? Sí, cambia, por supuesto que cambia, cambia sobre todo en este lado del eje, en esta industria. Es muy emocionante y al mismo tiempo sorprendente cómo pueden diametralmente cambiar las cosas. La gente sabe de ti, la gente conoce tu trabajo, te tratan con mucho respeto, con mucha admiración. Y con un poco de suerte puede ser sobre el problema. Y eso es un wrap, mis amigos de Terra. Nos vemos la próxima vez con más estrenos y entrevistas exclusivas con tus estrellas favoritas. Se despide Movies with Maria, aquí en Terra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!